La plaza activa para Mulchén En la ocasión las autoridades se refirieron a la importancia que tiene el recuperar este tipo de espacios para la comunidad, pues permite brindar más y mejores lugares para que los vecinos puedan compartir y realizar actividad física cerca de sus hogares, promoviendo así un estilo de vida saludable. El alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, se refirió a la inauguración de esta plaza agradeciendo a los vecinos, pues esta dijo fue una idea de ellos. Bueno, es un lindo espacio que hermosea también el sector, hay más espacios que hay que construir, por supuesto hay otros proyectos que también tenemos que desarrollar en este sector, pero estamos inaugurando esta obra que está destinada a los vecinos, aquí hay una inversión principalmente del gobierno regional, estos son fondos que se han conseguido a través del Fondo Regional de Iniciativa Local, como se le conoce FRIL, y que por supuesto postulamos a través de nuestra Dirección de Planificación Municipal, a quienes agradezco, agradezco también por supuesto a la Dirección de Obras, que fiscaliza principalmente la ejecución de esta obra, y más que nada también agradecerle a la Junta de Vecinos, a todos los vecinos y vecinas de este sector, que han proporcionado también la idea, la sugerencia de lo que ellos quieren para este sector, y por supuesto esta es parte también de su idea que nosotros hemos concretado en el día de hoy, en una posibilidad cierta para que los vecinos, como también los niños, puedan aprovechar esta infraestructura, puedan disfrutar, puedan ocupar este mobiliario urbano, estas máquinas, estos juegos que están a disposición de ellos, son de ellos, solo ahora pedimos que se cuiden, se cuiden, que los protejan lo que más puedan, no es fácil conseguir recursos todos los días, elaborar un proyecto y conseguir financiamiento, así que les deseo el mayor de los éxitos, y les vuelvo a reiterar, ojalá que este espacio dure mucho tiempo, y eso depende solamente de nuestros vecinos y vecinas del sector. En tanto, la presidenta del comité José Miguel Carrera, Angélica Rifo, se mostró contenta por contar con este espacio para su sector, y agradeció al alcalde Jorge Rivas por llevarlo a cabo. Bueno, porque lo estamos esperando, y los niños tienen para que se entretengan, los vecinos vienen a hacer gimnasia, está todo bonito y agradecido al alcalde. La nueva plaza Los Carreras cuenta con seis máquinas de ejercicio que están diseñadas para soportar el rigor del clima en ambientes exteriores, un cuello infantil para los más pequeños, además se instalaron bancas para que ésta sea además una zona de descanso para los vecinos.